La quiz es una aplicación web que se caracteriza por ser gratuita. Esta aplicación lo que hace es permitir crear cuestionarios en línea de manera de juegos y al ser de manera de juegos permite que sean cuestionarios divertidos, que los estudiantes puedan responder de tres maneras distintas o posibles. Una en un juego directo, como un juego directo, otra que puedan responder como tareas o otra que puedan responder de manera individual. La herramienta es usada en todos los niveles educativos y también puede ser aprovechada para procesos, para utilizarlas en procesos de capacitaciones en el trabajo. Como recurso educativo, esta aplicación quiz permite a los docentes promover espacios para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Esta aplicación proporciona una retroalimentación inmediata a las respuestas que son entregadas por los estudiantes y también durante la gamificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje generados en el curso. Esta aplicación es una aplicación que es compatible con todos los dispositivos y los ordenadores. Cuenta con una versión en línea y una aplicación que es para celulares que uno lo puede descargar e instalar en el celular. Procedemos a crear una cuenta para poder acceder a un quiz y poder crear un quiz. Para ingresar, lo que tenemos que hacer es, dentro del navegador, escribir directamente lo siguiente. Quits. .com. Presionamos aceptar. Entonces escribimos la dirección. Inicialmente nos aparece de esta manera. Nosotros podemos acceder. No es necesario que creemos una cuenta para poder acceder. Podemos acceder desde nuestra cuenta de Google. Para eso, presionamos aquí donde dice ingresar. Nos da la opción de poder ingresar a través de nuestra cuenta de Google que tenemos aquí. Presionamos. Seleccionamos la cuenta. La dirección de Google, nuestra cuenta con la que estamos actualmente trabajando. En la siguiente pantalla nos aparece cómo vamos a utilizar el quiz. A qué nivel vamos a estar utilizando. En un nivel educativo que sería en la escuela. En un nivel de empresas o un uso personal. Aquí lo que podemos hacer es seleccionar la opción que es en la escuela. Presionamos. No aparece una pequeña ventana donde nos permite seleccionar si es que somos profesores o estudiantes. En este caso vamos a generar un quiz a nivel de profesores porque queremos crear un quiz, un cuestionario para proveerles a nuestros estudiantes. Entonces presionamos estudiante, perdón, presionamos profesor. Con esto se va a habilitar el quiz a un nivel de profesores de esta manera. Donde inicialmente se nos habilita la pantalla principal y a partir de esta pantalla podemos generar nuestro cuestionario. ¿Cómo generamos este cuestionario? Tenemos a la izquierda, tenemos este botón que es para crear. Lo que vamos a hacer es presionar este botón. Entonces tenemos, nos aparecen dos opciones. Una que es para seleccionar que es cuestionario o lección. En este caso presionamos cuestionario. Nos van a aparecer, nos aparece una ventana donde tenemos que indicar primeramente el nombre de nuestro cuestionario. Colocamos un nombre y tenemos que elegir a qué materia o a qué asignatura correspondería el cuestionario que estamos generando. Entonces podemos seleccionarlo uno de ellas. O si no, podemos presionar el botón siguiente. Bueno, en este caso sí o sí nos pide seleccionar una de las materias o asignaturas. Entonces marcamos una de ellas o ponemos, tenemos el botón de más opciones. Donde vamos seleccionando. Puedo seleccionar ejemplo informática y le doy el botón siguiente. Entonces ahí sí ya me va a habilitar para que pueda empezar a generar mi cuestionario de preguntas. En esta siguiente pantalla tenemos las opciones de tipos de preguntas que podemos generar. Nos aparece a través de este cuadro y las opciones que tenemos dentro. Podemos generar preguntas de opción múltiple que tenemos aquí. Generamos una pregunta con una sola opción, o sea, una sola alternativa para poder responder. Una sola alternativa correcta de respuesta. Tenemos la segunda opción de pregunta que es caja. Lo que nos permite es crear una pregunta que pueda tener más de una alternativa correcta. Tenemos la opción que es rellenar espacio en blanco. Se utiliza para respuestas de una palabra o pocas palabras y nos permite añadir respuestas alternativas que podrían escribir los estudiantes. Tenemos la opción encuesta. En este caso todas las alternativas son consideradas correctas en los reportes. Esto es muy útil para captar o conocer opiniones. Tenemos la opción abierto. Lo que hace es que todas las respuestas que ingresan los estudiantes son consideradas correctas en los reportes. Al descargar un reporte tendremos que evaluar cada respuesta. Y tenemos la opción también de poder generar diapositivas. Cuando elegimos el tipo de pregunta, por ejemplo, elegimos el pregunta múltiple, hacemos un clic. Con esto se nos habilita una pantalla para poder generar ese tipo de pregunta. En esta pantalla vamos a generar un tipo de pregunta de opción múltiple y tenemos las opciones para esto. Tenemos aquí el espacio para escribir la pregunta. Luego debajo tenemos los espacios para escribir las distintas respuestas. Luego tenemos aquí para añadir la respuesta correcta. Y empezamos a generar. Escribimos una pregunta. O una afirmación. En este caso podemos escribir una pregunta de esta manera. Vamos agregando las opciones. Opción de respuesta 1. Opción de respuesta 2. Opción de respuesta 3. Opción de respuesta 3. Y una cuarta, si es que queremos. Le agrego. Luego lo que hacemos es, tenemos las opciones para determinar cuál es, tenemos que indicar cuál es la opción correcta. En este caso presionamos el botón añadir opción de respuesta. En este caso lo que hace es añadirnos otra opción de respuesta. Si es que queremos colocar otra opción. Coloco allí. Tenemos como pregunta, tenemos la opción para poder generar una imagen, cargar una imagen. Porque podemos, por cada pregunta, por cada respuesta también se puede generar una imagen. Podemos añadir ecuaciones matemáticas. Aquí tenemos. Lo que aquí podemos hacer es lo siguiente. También nos da la posibilidad de indicar qué tiempo de respuesta se da a esta pregunta. Entonces, al tener el tiempo, ejemplo, si seleccionamos 10 segundos, al participante durante 10 segundos le va a estar apareciendo esta pregunta. Entonces, va a tener 10 segundos para poder responderla. Eso lo indicamos aquí en el tiempo. Uno lo determina. Puedo aumentarlo, 20 segundos. Entonces, nos queda determinar qué opción es la correcta de las opciones que tenemos aquí. Entonces, sabemos que la respuesta 2 es la correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic sobre el check que se está viendo dentro o al lado de esa opción. Entonces, queda seleccionado en verde. Entonces, con esto le estamos indicando al sistema o a la aplicación o la herramienta que esa es la respuesta correcta. Una vez que esté lista, entonces presionamos el botón guardar. Con esto se guarda la primera opción de pregunta. Entonces, pasamos a generar otras opciones de pregunta que queramos. De vuelta, podemos generar otra opción. Presionamos opción múltiple. Nos aparece la pantalla para crear la opción múltiple. Escribimos algún texto allí, alguna afirmación, alguna descripción o alguna pregunta. Voy a generar un tema relacionado a informática. Voy escribiendo las opciones de respuesta. Voy escribiendo las opciones de respuesta. Voy escribiendo las opciones de respuesta. En este caso, escribí las opciones de respuesta. Tengo que indicar cuál es la correcta. En este caso es la tercera. Entonces, seleccionamos el check de la tercera opción. Y nos queda indicar el tiempo que va a tener el participante para responder a esta pregunta. Podemos aumentar o podemos disminuir. Podemos darle 60 segundos. Uno va seleccionando el tiempo que le parezca el indicado allí. Y presionamos el botón guardar. Entonces, volvemos a la pantalla y ya tenemos dos preguntas. Queremos generar una más de vuelta opción múltiple. Presionamos y nos aparecen las opciones. La pantalla de opción. En este caso, quiero agregar una imagen. Vamos a generar una pregunta a través de una imagen. Entonces, colocamos un texto. Coloco un texto y debajo quiero agregar la imagen. Presiono el botón de imagen. Entonces, para buscar la imagen, en este caso voy a buscar desde mi computador. Entonces, presiono aquí donde dice arrastra y suelta o pulsa aquí para subir. Presiono esta parte, este apartado y empiezo a buscar la imagen. Presiono la imagen y presiono abrir. Con esto se sube la imagen. Y presionamos el botón terminado. Entonces, tenemos la imagen y tenemos el texto. Y entonces, en las opciones vamos colocando las distintas opciones. Sabemos que la opción correcta es esta segunda. Presionamos su check. Entonces, quedas en verde y nos queda marcar qué tiempo de duración van a tener nuestros participantes para responder a esta pregunta. Seleccionamos y presionamos guardar. Entonces, de esta misma manera en que agregamos imágenes a la pregunta, también podemos agregar imágenes como opciones de respuesta. Presionamos guardar y tenemos generada la tercera pregunta dentro de nuestro cuestionario. Queremos generar una pregunta, por ejemplo, de verdadero y falso. Podemos utilizar esta opción de opción múltiple para eso. ¿De qué manera? Presionamos. Entonces, escribimos en este caso una afirmación. Colocamos las opciones de verdadero, falso. Y indicamos cuál es la correcta, el check en el verde. Y nos vamos a determinar el tiempo. Dejamos en 30 segundos para este caso y presionamos guardar. Entonces, en este caso se genera, podemos generar un tipo de pregunta verdadero y falso utilizando el tipo de pregunta que es opción múltiple. Y así tenemos las distintas opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar esta que es de caja. Vamos a generar una. Nos aparece de esta manera. Entonces, escribimos lo siguiente. Nos habilita el espacio para generar. De vuelta. Lo mismo. Lo mismo. En opciones de respuesta, vamos escribiendo las distintas opciones. La primera. La segunda. Inicialmente tenemos para escribir cuatro opciones. Si queremos añadir más opciones, presionamos añadir opción de respuesta y vamos añadiendo más opciones. Si queremos de vuelta, primero completamos. De esta manera. En este caso, nos da la posibilidad hasta cinco opciones de poder añadir. Entonces, nos queda determinar cuál es la opción correcta. Presionamos el check. Y indicamos qué tiempo de vuelta, qué tiempo se tiene para responder a este tipo de preguntas. Para finalizar, presionamos guardar. Se genera el tipo de pregunta y volvemos a esta área donde vamos teniendo todas las preguntas que estamos generando para nuestro cuestionario. ¿Cómo se visualiza esto? ¿Cómo hacemos una vista previa de esto de cómo va quedando? Tenemos la opción aquí. Dentro mismo, primeramente, dentro mismo de este espacio podemos editar cada pregunta. Tenemos la opción para editar. En el caso de que nos demos cuenta de que hay un error durante la creación de cada pregunta. Entonces, podemos editarlo. Cada pregunta, cada tipo de pregunta generada, tiene su opción para editar. Se presiona y con eso volvemos a la creación. Una vez que le cambiamos, que modificamos, presionamos guardar. Entonces, de vuelta, volvemos a esta pantalla. Tenemos la opción para poder ordenar. En el caso de que queramos que esta opción esté por encima. Entonces, indicamos directamente lo que hacemos es arrastrar al lugar donde queremos de esta manera. Queremos que esta sea la primera pregunta. Entonces, lo hacemos de esta manera. Esta que sea la última o que sea la cuarta. Una vez que hacemos todo esto, presionamos eliminar. Y de vuelta a la pantalla. Tenemos la opción de poder duplicar la pregunta. Y tenemos la opción de poder eliminar. Nos damos cuenta de que el tema que generamos no lo vamos a utilizar. Entonces, presionamos el botón de eliminar. Una vez que tenemos todos nuestros temas para nuestro cuestionario, presionamos el botón que es publicar. En este caso, lo que podemos hacer es añadir una imagen de título que nos permite elegir el idioma en que puede aparecer. En este caso, busco el idioma español. Una vez situado el idioma, en este caso, por ejemplo, elegimos un idioma. Aquí tenemos español. Podemos seleccionar uno de ellos o cualquiera. Tenemos las opciones para poder compartir. ¿Quién puede ver esta prueba? Aquí tenemos pública, visible a todos. Tenemos las opciones privadas. Y tenemos otras opciones que son las opciones avanzadas de cómo compartir esto. Esto ya sería compartir a través de este enlace que lo vamos a copiar. Entonces, quien tenga que realizar este cuestionario, los participantes van a tener que presionar este enlace para poder participar de nuestro cuestionario. Entonces, va a ser necesario que proveyamos de este enlace a nuestros participantes. Una vez que copiamos, entonces, ese enlace le proveemos a nuestros participantes. Gracias. 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 Gracias.